Buenas tardes Andrés, espero que estén bastante bien, espero que estén bastante bien, espero que estén lo que hicimos en un mapa con 2.150.000 TNT La verdad que son absolutamente locura Y bueno pues antes de todo les quiero comentar que en la descripción del video les dejaré el link del mapa para si se lo quieren descargar La verdad que está super épico Y bueno pues está super épico para trollear y todo eso, se lo instalas a un amigo, se lo instalas a tu primo Y que exploten las TNT y se le va a bajar mucho los FPS la verdad Pues son 2 millones de TNT obviamente que se va a trabar el teléfono Y pues nada señores simplemente como les digo en la descripción del video les dejaré el link de descarga para si se lo quieren descargar La verdad que pues yo lo porté, o sea lo porté de PC O sea no es un mapa que digas wow un mapa super épico Pero la verdad poner todas estas TNTs pues simplemente se ocupa un bot Que en PC ya saben que pues hay muchos más mods y pues así lo hicieron O sea está super épico Y bueno pues como les digo son 2 millones de TNT la verdad una absolutamente locura Como les digo en la descripción del video les dejaré el link de descarga para si se lo quieren descargar La verdad que se servirá bastante para si quieres trollear un primo y quieres que se le trabe la tablet del teléfono La verdad que está super genial Y bueno señores en la descripción del video como les digo Pues trae el link de descarga Vamos a ver si podemos llegar a una meta de 500 likes Si llegamos a una meta de 500 likes Yo les trataré de traer más mapas así La verdad que está muy pero muy locochón La verdad que está super épico Y bueno pues eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nada Me apoyan muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!